¡Vamos! 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 El objetivo es, más que todo, la unión que debe de primar entre todos nosotros y traslucir a la opinión pública los esfuerzos que estamos haciendo nosotros en nuestro camino a la redactación. Uno de ellos es justamente el deporte, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Son una actividad deportiva o recreativa que nos sirve para mantener entretenida a nuestra población penal participando en una competencia donde ellos ponen todo su empeño para sobresalir y llevar un premio también a su pabellón. ¿Cuándo se dice un cáncer de ustedes? Pues... ¿Los conocen? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estas olimpiadas para mí significan salud, mente sana y para todos los compañeros, estar siempre en forma para distraernos, tener algo que nos disipe, una recreación. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!